Torre fuerte de luz ¿Quién es esa palabra? Todo me está dando bien Hebreos 11.1 dice Es pues La fe Hebreos 11.1 Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción De lo que no se ve Amén La convicción no vemos todavía Pero si tenemos que creer Porque hemos pedido al Señor Y el Señor dice Que no los dará Conforme su voluntad Amén No le vamos a pedir costuecas Sabemos lo que le vamos a pedir Amén Vivimos tiempos difíciles Todos En algún momento O en algunos momentos de nuestra vida Cuando Estamos solteros Cuando estamos casados Tenemos nuestros niños Y decimos Cuando crezca Les digo A los que están Con los hijos adolescentes No es Porque siguen los problemas Nunca dejamos de ser papás Y vienen Un poquito mayores Las cargas Pero sabemos Que a los que amamos a Dios Todas las cosas Nos ayudan a bien Y tenemos que Caminar confiados Amén Tiempo de crisis Tiempos difíciles Eso provoca Estrés Y no lo de Ay yo no Ah es cristiana No siente Es cristiano No siente No También para nosotros Amén Porque todavía Tenemos Algo que nos duele El Señor Dice en su palabra Que todo lo que le pidamos Orando Debemos creer Que lo recibiremos Amén Marcos 11 24 Dice Así Que todo lo que le pidamos Creyendo El Señor Nos lo hará Amén Muchas veces Leemos este versículo Y decimos Amén Gloria a Dios Si Señor Así es Amén Así es Pero O cerramos la palabra Y hacemos otras cosas Y vienen los problemas Y nos olvidamos Y otra vez Estamos preocupados Nos estresamos Vemos las noticias Y peor La verdad Ya no nos atrae Encender Y ver las noticias ¿Verdad? ¿Qué noticias Nuevas habrá? Ay no Crónica Roja No Señor Todos los canales Nos da pena Pero No podemos dejar De orar Por nosotros La familia Y por nuestra nación Porque Él es El que puede cambiar Las situaciones Dios Nuestro Dios Amén Amén Vamos a leer Lo que Dios Habla En Josué 1.8 Por favor Presten atención A esta palabra Dice Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que De día y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas Conforme a todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Algo te saldrá bien ¿Qué dice? Un poco te saldrá bien Mejorará tu situación ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y para quién Esa palabra? Para nosotros Para todos los que creemos No importa la situación Difícil que estemos pasando Levanta tus ojos A Dios Y sabes que Él Escucha Tu clamor Y Cambia La situación Amén Ese proceso Ese Tiempito Hace Dios Trabajando Con nosotros Y todo Nos saldrá bien ¿Lo crees? Amén Esta palabra Es para mí Lo decimos No puedo Bajonearme No Cuando estés así ¿Saben lo que es bajonearse? ¿No? Señor Todo me saldrá bien Todo Todo ¿Por qué? Porque tengo Mi Padre Que es el Todopoderoso Que me ama Y nunca me abandona Porque Él está con nosotros Las 24 horas del día Todo el tiempo Camina con nosotros Él no nos ignora Nosotros sí Porque muchas veces Estamos distraídos Con nuestros deleites Con nuestras cosas Con nuestro Teléfono celular Porque eso sí Nos gusta mucho ¿Verdad? Pero Dios está pendiente Y sabes que Siempre confiemos en Él Él está pendiente Donde caminamos Como lo hacemos Y entonces Si nosotros Estuviéramos conscientes De eso Todo el tiempo Nos portaríamos mejor ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque le amamos Y caminamos con Él Y Él tiene lo mejor Para cada uno de nosotros ¿Amén? Somos hijos de Dios Siempre Cumple su palabra Dígale al de su lado Dios cumple Siempre su palabra Gloria a Dios Pero para los que creemos ¿Cuántos en este lugar Creen que Dios Es nuestro Padre? ¿Cuántos? ¿Qué es? A ver no te distraigas ¿Quién es Dios para ti? Mi Papá Amén Él es mi Padre Él es mi Dios Él es el Poderoso El Todopoderoso Debemos estar firmes Dios nos dice Tienes que estar firme Yo voy a estar firme Señor en tu palabra Confiando en ti Señor Porque eres mi Padre bueno Eres mi Dios Y sé Que nunca me abandonarás Nunca nos abandonará Jamás ¿Lo crees? ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo Lo creo y lo vivo En los momentos difíciles Aprendí a alabar a Dios Porque apenas comenzaba Iba a la iglesia Y estaban alabando Y lo único que yo hacía Callada Y lloraba Y lloraba Y después de llorar Entonces ¿Por qué lloras tanto? No lloro Porque el Señor Me está trabajando Está tocando mi corazón Y ahí aprendí Y salía Renovada Después de escuchar El mensaje La palabra Y quería estar Todo el tiempo ¿Y de qué manera? Buscando en mi casa Aprendí A alabar a Dios Dije Que hermoso es Alabar a Dios Que hermoso es Buscar en su palabra Que hermoso es Creerle Amén Creerle El panorama Se te presenta negro Pero Tú levanta Tus ojos a Dios Porque Dios es nuestra respuesta Y Él nunca nos abandona Amén Tenemos en la Biblia Ejemplos De hombres y mujeres Que creyeron en Dios Y nos dejaron Ese ejemplo Consejo Uno de ellos Pablo ¿A quiénes le gusta Pablo? ¿Cómo escribe? Que siervo de Dios ¿Verdad? En Efesios 6 Del 10 al 13 Dice Fortalecidos En el Señor Vestidos De toda la armadura De Dios Para poder estar Firmes Contra las Acechanzas Del diablo ¿Qué dice? Nos dice Que debemos vestirnos Ahí nos habla De la armadura Debemos Ponernos ¿Qué? La fe ¿Qué? La espada ¿No es cierto? Todo Toda la armadura Ahí está detallado Todo Bien detallado Y la coraza De la justicia El yelmo De la salvación Todos los días Y caminamos Seguros Porque Dios Es bueno Dios es fiel Amén Entonces Nosotros caminamos Firmes Reconociendo Que somos Hijos de Dios Que le pertenecemos ¿A quién? A nuestro Padre Al más grande A mi papá Que es el Todopoderoso Más grande Que cualquier crisis No importa La crisis que tengas Si estás enfermo Créele Jesús se llevó Nuestras enfermedades En la cruz Pero créele Créele Y estamos en esta tierra El tiempo Que Él quiera Pero que se cumpla Su voluntad En todo lo que hagamos Amén Porque también Después A otro lugar Mejor iremos Pero creyendo en Él Siendo ejemplo Para No solo para Nuestra familia Sino para Todos los que nos ven Amén Caminamos Seguros Firmes Reconociendo A cada instante Que somos sus hijos Amén Y todo temor Toda amenaza Todo fracaso Fuera No tengas Nunca Debemos Los cristianos No debemos Tener temor Al fracaso ¿Hay alguien Que tiene temor Al fracaso? Mejor que se queden callados Sí Porque hay situaciones Difíciles No puedo Ay Que ya no puedo Es que usted no sabe Pastora Es una montaña De problemas Ya no sé Parece que está Tan sólido Tan sólido Que no se puede mover Sí Puede ser Muy duro Puede ser Una roca De esas Tremendas Pero sabes Que tenemos Un Dios Un Padre Que todo lo puede Amén 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 Gloria a Dios Él lo puede Todo No Ninguna amenaza Puede prevalecer Ninguna amenaza Puede estar Ahí Firme Y decir Hacernos retroceder Nosotros tenemos A Dios Y Él todo Lo puede Amén Y Él me ama Pero tienes Cuántos tenemos La certeza De que mi Dios De que tú Mi Dios Y tu Dios Que es el mismo Es el Todopoderoso Y con Él No hay Batalla Que no ganemos Porque la guerra Ya está ganada No hay Lo crees Si lo crees Yo soy Hijo de Dios Soy Hijo de Dios Amén Dios Es Todopoderoso Entonces En el nombre De Jesús No voy a creer Yo no soy Un fracasado Yo no soy Un débil Soy Hombre Soy mujer Fuerte Grande Porque mi Dios Es grande Y fuerte Debemos resistir Los embates Del enemigo Y decirle Fuera En el nombre De Jesús ¿Cuántos creen Que tienen poder En su boca? Tenemos poder Y autoridad Si Recuerdo El testimonio De una hermana De una Amada mía Que decía La quisieron Asaltar Y ella Estaba cantando Antes Al Señor Así en su mente En el micro Bajaba Y le decía Y estaba orando En lenguas De pronto De pronto Se acercan Y la quieren Asaltar Y ella Valientemente Dice En el nombre De Jesús No me vas A tocar Era el Espíritu Santo Que le estaba Llevando A hacer eso Amén Eso no quiere Eso no quiere decir Que nos vamos A meter Ahí A donde no debemos ¿Verdad? Porque Dios Dice que debemos Ser precavidos Pero Si tener la certeza Que Dios Nos cuida Amén Porque mi Dios Es grande Mi Señor Es el Todopoderoso Él ya venció Al enemigo Entonces Por mí Y por ti Lo venció Y allí En la Cruz Del Calvario Nos ha dado Victoria Amén Sobre todo Sobre toda Hueste de maldad No hay hueste de maldad Que pueda pararse Firme Y hacernos retroceder Porque ¿Para quién? Para quien cree Y está seguro De que es hijo de Dios Y que hay poder En nosotros Dígaselo Hay poder en mí Hay poder en mí Dígale a su vecino Hay poder en mí Sí mi hermano Hay poder Hay poder Gloria a Dios Apláude al Señor Dice también La palabra Que por nada Debo estar afanado En Filipenses 4.6 Por nada Debo estar afanado Y yo quiero ser obediente Entonces Si me está costando ¿Dónde debo ir Cuando me está costando algo? Esto es una Ayuda a memoria Si quieren Debo ir a los pies Debo ir de rodillas Estamos pasando Unas Clases De vida Devocional Y cuando Obviamente Recordando Cómo orar Y el otro día Hablaba y decía Cuénteme su experiencia Y me contaron Varias de sus experiencias Y una de ellas decía Me dolían mucho Las rodillas No podía estar De rodillas Pero desde que comencé A orar Me levanté Me levanto 5 de la mañana Me di cuenta Que ya no me duele más Dios me sanó ¿Será solamente para ella? ¿Para quién? Para todos nosotros A los que cree Al que cree Todo le es posible Amén Entonces Si Dios me dice Que no debo estar afanada Que no debo preocuparme Yo quiero ser obediente Entonces Si me está costando algo Debo ir a los pies De mi Señor Debo humillarme Ante Él Y dejar todo mi afán Ya pues Señor Apurate Ya pues No Esperar en Él Que me ayude Llenarme de su presencia Camoteate con el Señor ¿Cómo nos camoteamos Con el Señor? ¿Cómo te camoteas? Ay papito Cuando te gusta alguien Ay que lindo eres Ay que lindo eres Si es más feo Que no importa O más feo No importa Pero uno lo ve así ¿No ve? Pero tú lo ves así El adonis Así Bellos Y viceversa también ¿No? Con Dios Es más rico Más lindo Camotémonos Con el Señor Seamos unos camotes Del Señor Orando Diciéndole Palabras dulces Palabras tiernas ¿Sabes qué Señor? Hoy me he levantado Para decirte Que te amo Hoy quiero caminar Contigo Estás en tu trabajo Señor Guíame En lo que voy a hacer Cuando alguien Viene a la cosa Ay Señor ¿Qué le voy a decir? A veces me dicen Cosas que Vuelan mis chips Porque no las No las entiendo Pero hay alguien Que las entiende Y las conoce Es Dios Y de pronto De mi boca Sale palabra De sabiduría Amén ¿Con quién Somos más victoriosos? Con Dios Somos más que victoriosos Somos más que vencedores Amén ¿Qué debo hacer? Creerle Y ser obediente ¿Sí? Creerle Y ser obediente Que hemos leído En José 1 y 8 1 y 8 Perdón Dice que debemos ser Que debemos obedecer Hacer la palabra ¿Verdad? Números 9 20 al 23 Vamos a leer Números 9 20 al 23 Por favor Les pido Que estén atentos Y van a ver Que linda bendición Cuando la nube Dice Estaba sobre el tabernáculo Pocos días Al mandato de Jehová Acampaban Y al mandato de Jehová Partían Cuando la nube Se detenía Desde la tarde Hasta la mañana Y a la mañana La nube se levantaba Ellos partían O si había estado Un día Y a la noche La nube se levantaba Entonces partían Si la nube Se detenía Sobre el tabernáculo Dos días Un mes O un año Mientras la nube Permanecía sobre él Los hijos de Israel Seguían acampados Y no se movían Pero cuando Ella se alzaba Ellos partían Al mandato de Jehová Acampaban Y al mandato de Jehová Partían Así guardaban La ordenanza de Jehová Como Jehová Lo había dicho Por medio De Moisés Amén ¿Qué hacían ellos? Obedecían Ellos estaban Obedeciendo El pueblo de Dios Caminaba en el desierto La nube de Dios Les protegía El Señor Les hablaba Y obedecían Y la nube Estaba sobre ellos Amén ¿Qué necesitamos hacer? Tenemos Necesitamos ser Obedientes Hacer lo que Dios Nos manda Con su palabra No es decir Señor Dios te amo Pero como tú Demoras En darme Lo que te he pedido Entonces tal vez Tenga que yo Hacer mi dibujo libre No es así Es hacer lo que Dios Esperar Porque el tiempo de Dios Es perfecto El tiempo de Dios Se cumple Dios no No tarda Ni se acelera Él lo hace El momento exacto Porque mientras Estamos pasando Dios está trabajando ¿Sí o no? Me contaba un testimonio De alguien que pasó Mucho tiempo Atado En una debilidad En un demonio Lo tenía atado Dijo Por fin entendí Que es Creerle a Dios Y de tomar Mi decisión Tomé la decisión Y soy libre Él es libre Lo creo Yo lo he escuchado Y le digo Gloria a Dios Y de esta casa Él me decía Entré a esta casa Y lloraba Y lloraba Cuando vine por primera vez Lloraba todo el tiempo Era el Señor Que me estaba tocando Y el Señor Que lo estaba liberando Ya Donde quiera Donde quiera que Él vaya El Espíritu Santo Va con Él Porque ahora Es un hombre Libre Amén Déjale un aplauso Señor Un día Él contará Su testimonio Cuando Él quiera Como quiera Si es que El Señor Quiere que lo haga Pero Los que estamos Cerca a Él Vemos Lo vemos Somos victoriosos Y decimos No estás solo Dios está contigo Y donde quiera que vayas Nunca te alejes Del Señor Porque En Él Eres más que vencedor Amén Amén Entonces debemos ser Obedientes Señor Yo Confío en Ti Y voy a hacer Lo que Tú me dices Esperar Hasta que Él ponga Por obra Su palabra Si dice Que estemos quietos Vamos a estar quietos Porque así A Él le gusta Que seamos obedientes Aprender a creerle A confiar En lo que Él Habló Porque nos ama Somos suyos Somos hechura suya Te miras Eres precioso Eres preciosa No hay uno Feo En este lugar Yo no veo feos Yo veo guapos Y guapas Si en serio Ay pero que le pasa A la persona Si tenemos a Cristo Tenemos a Dios En nuestra vida Entonces como lo vamos a hacer Bellos y guapos Uy por allá Bellísimos Por allá también También por acá Amén En Hechos 1.8 Dice que No se ríe hermanita Es verdad Dice Me seréis testigos Donde Donde vayamos Tenemos que caminar Como campeones Esta iglesia Es de campeones Díjale Eres un campeón Eres una campeona Saben que Somos campeones Y tenemos que caminar Victoriosos Y desde donde nos vean Que especial es este varón Que especial es esta varona Esta mujer Mira Como tiene fe Y realmente Se cumple Su cara está llena de alegría Su cara está llena de gozo Hay algo No les han dicho alguna vez Tienes algo especial No sé que es Pero tienes algo especial Tengo a Cristo En mi corazón Y en Él Soy más que vencedora Y con el camino Donde vaya Siempre caminar Aunque tenga problemas Voy a levantar la cabeza Porque no soy hijo De cualquiera No soy hijo De Sánchez Ni de Pérez Ni de XX Soy hija Del gran Rey Del Dios Todopoderoso Entonces Mi Dios Está conmigo Quien contra mí Amén Alábele Alábele ¿Qué clase de testigos Vamos a hacer Si andamos Ay Tengo un problema Hermanita Por favor Ora por mí Tengo una prueba Terrible Amén Y la hermana Hermana Hermano Va a orar Pero si a la gente Del mundo Te ven Y ahora ¿Qué voy a hacer? Cara de limón O de naranja No sé Pero de limón En cambio Cara de ¿Cómo es? De cafetera Era ¿no? Así Larga Entonces Hay que poner La cara de Tetera Sonriente Porque los hijos De Dios Somos más que vencedores Somos campeones Entonces La gente Tiene que ver ¿Qué es? Hija de quién Hijo de quién soy De mi Dios Todopoderoso Sí señor El mundo El mundo Tiene que temer Mirar Y decir No Yo quiero ser como ellos Porque saben por qué Porque dice el señor Pídeme y te daré Y pídeme y te daré Las naciones Hijitos de Dios Levanta tus ojos Así que tienes que pedirle Las naciones ¿Y cuál nación Quieres pedirle? Tu nación Señor Mi nación Es tuya El único Dios Eres tú El único El todopoderoso Y mi nación Te pertenece Amén Eso Eso Alábele Pero vamos a creer Vamos a caminar Y vamos a orar Y vamos a decirle Señor Yo creo en tu palabra Tú dices Pídeme las naciones Te daré Los creo Tú sabes lo que te estoy pidiendo Y así será Así será Y así lo veré Y lo verán Todos Amén Tenemos Somos Testigos de Dios Un testigo de Dios No puede ir Abatido No puede ir con su cara de limón Como les dije hace un instante Sino con la fe ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera La convicción De lo que no se ve Y dice también la palabra Que sin fe es imposible Agradar a Dios Entonces ¿Quién? ¿Dónde voy a tener esa fe? Metiéndome con Dios Escuchándole a Él Buscándole a Él ¿Estás con problemas? Alaba ¿Estás triste? Alaba ¿Estás alegre? Alaba también Pero no puedes estar triste Porque dice un corazón Que alaba a Dios No puede estar triste Amén Camina por las calles Si Yo me gozo Y recuerdo Y digo Gloria a Dios Caminaba por la calle Y me daba cuenta Que estaba cantando Y obviamente la gente Me miraba ¿No? Después de ahí Deben pensar que estoy ¿Cucú? ¿Qué me importa? Porque estoy alabando A mi Dios Al Todopoderoso Y saben que Jamás pensé Estar así Como ya les dije Alguna vez Pero Dios lo hizo Dios trabajó conmigo Dios te levanta Y todavía tienes Mucho más Que caminar Amén Por eso yo digo Con esa fe Yo y mi casa Serviremos al Señor Ay no Que tal vez Nada Yo y mi casa Y ninguno Se va a escapar Ninguno Porque está declarado Ahí dicen La palabra Yo y mi casa Serviremos al Señor Y así Yo miro Y dice Mi descendencia Sirviendo al Señor En los tiempos Que estamos viviendo Nos asusta Si Pero en un momento Levanta tus ojos A Dios De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene del Señor Que hizo los cielos Y la tierra Y el se encarga Se encargará De mi descendencia Porque yo y mi casa Serviremos al Señor Porque cree Dice Y tú y tu descendencia Serán bendecidos Guardados Hasta cuantas generaciones Mil generaciones ¿Por qué? Porque creo En mi Dios Que es el Todopoderoso Escuchamos Vemos las Wow A lo que? A lo bueno llaman Malo Y a lo malo Llaman bueno Wow Señor ¿Qué pasó? Yo no pensé Ver O escuchar eso Pero ahora lo estoy viendo Que en la tele Que esto es normal Que eso no Que persiguiendo Wow Metiendo a la cárcel A los que salvan A los bebés ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El que salvan la vida ¿Qué pasó? Todo el mundo Necesita Saber que hay un Dios Todopoderoso Y ¿sabes qué? Iglesia Esa responsabilidad Es de nosotros No es predicar Hablar de Dios Solamente en familia Que no se entere El X o Z Que soy cristiano Sí Que se enteren Pero ¿saben? Al enterarse Yo tengo que caminar Como Él quiere Que camine Porque conforme camino Soy testimonio de Dios No en amargura No murmurando Hablando Ay que has visto Al hermano Ay si Nada Nada Perdón Bendición Mira Ahí va El hermanito O aquel señor Aquella señora Señorita ¿Has visto Como camina? ¿Has visto Su alegría? Oye No se molestan No Protestan No critican No murmuran No maldicen Y en su cara No mandonean Ya pues No Somos guiados Por el Espíritu Santo Y quien es guiado Por el Espíritu Santo Es testimonio de Dios Y muchos Querrán ser Como nosotros ¿Lo crees? ¿Lo crees? Yo lo creo Yo lo creo Y digo Cada día Quiero morir Al arroz Carne Y quiero que mi Dios Se glorifique en mí Amén Es algo que le pedimos Al Señor ¿Verdad? Donde vayamos Vamos a caminar Con la cabeza levantada Lee la palabra de Dios Esa es la receta Lee Ora Alaba Lee la palabra de Dios Levanta Tu escudo de la fe En romanos 10-17 Dice Que la fe Es por el oír Y el oír La palabra de Dios Cierto Romanos 10-17 La fe Así que la fe Es por el oír El oír La palabra de Dios Cuanto más Cuanto más leemos La palabra Más fuertes y firmes Estamos Enamórate De la palabra ¿Les gustó La prédica No Gracias La prédica Del Pastor Rafito De las cuatro bestias El nombre Pero cuando Leemos Wow Que bueno Es conocer Saber ¿Dónde? Leyendo la palabra Y no de memoria Leer Deleítate En la palabra Del Señor Amén Si La palabra Cuando leemos La palabra De Dios Estamos más fuertes Firmes Nuestro escudo De la fe Rechazando Los dardos Del enemigo Y nosotros Declarando Levantando Nuestros ojos A Dios Siempre más fuertes Ejercicios Veo Que hay varios Varones y mujeres Que corren Al gimnasio ¿No? Gimnasio Unas siluetas Envidiables Pero También La silueta De adentro Tiene que estar Mucho mejor Porque esa silueta Se va a reflejar En tu cara En tu hacer En tu andar En tu familia No protestes No critiques Amén Si Es verdad Hay poder En tu boca Como escuchamos ¿Verdad? Las prédicas Del poder De la lengua Y esa lengüita Cuando manejan Los varones Este tal Por cual Este hombre Bendito Que aprenda A manejar Mejor Si maneja mal Seguro es mujer Un ratito Que cosa ¿Verdad? ¿Sí o no? A ver Pietro Nada Las mujeres Manejamos bien ¿Sí o no? ¿Cuántas mujeres Manejan Este lugar? Pero es cierto Bendigamos Bendigamos Porque Yo soy Bendición ¿Cómo puedo Ser bendición Si estoy hablando Mal del prójimo? Si estoy criticando Si estoy maldiciendo Jamás ¿Verdad? Jamás Hay poder en mi boca Entonces como hijo de Dios Voy a andar Proclamando bendición Amén Somos Más que vencedores Y nunca El gozo y la paz Puede perderse De nuestro corazón Dios está con nosotros ¿Dónde? En todo lugar Y si Dios Con nosotros ¿Quién contra nosotros? Amén Con nuestros labios Con lo que sale De nuestra boca Podemos construir O destruir ¿Alguna vez Escuché A alguien De Creo que era Recién convertida Y decía Esa persona ¿Será mi destino Sufrir? ¿Mi modo? ¿Así nomás será? ¿Será que Dios Quiere usar mi testimonio De sufrimiento Para que También acepten El sufrimiento? No Dios dice Que somos más Que vencedores Y en nuestro corazón Tiene que estar El gozo Y la paz Amén Dios no hace Excepción de personas Él nos dice Que si cumplimos Sus mandatos Y lo obedecemos Las bendiciones Nos alcanzarán ¿A quiénes Alcanzarán Las bendiciones? A mí A mí A sus hijos de Dios ¿Dónde están Los hijos de Dios? Aquí En este lugar Entonces ¿Dónde están Los campeones? En este lugar ¿Dónde vamos a dar Testimonio? Acá y afuera Donde vayamos Vamos a dar Testimonio del Señor Amén Sí, es así Con nuestros labios Bendeciré Con mis labios Bendeciré No maldeciré Porque con esos labios También se puede destruir No lo voy a hacer Amén En Marcos 11 En Marcos 11 23 Al final de Marcos 23 Dice Lo que diga Le será hecho Dice el Señor Amén Lo que digo Le será hecho Estás orando Ah, y mujeres Hermosas Estás orando Por tu marido Marido Varón Estás orando Por tu esposa Ay, eso me gusta Amén Dice Señor Cámbialo Este desgraciado Señor Mueve Su corazón Que tiemblen Este desgraciado Que no escuché Indiferente Que ya Señor No lo aguanto Usted que grita Tanto No Y el marido Ay Señor Que mira Todo el tiempo Me demanda Que va Que el salón De belleza Que el gimnasio Que todo eso Que además Que dame, dame, dame ¿Cómo es eso? No puedo entrar No podemos entrar A una tienda Que ya se suelta De mi mano Y comienza a comprar No Dobla rodillas Bendice Señor Gracias Por el esposito Que me has dado Gracias Porque es un varón ¿Qué es lo que quieres De tu marido? Un varón Conforme al corazón De Dios ¿Verdad? Sí o no Un varón Conforme al corazón De Dios Ese es mi marido Mírale Ay que fácil Para la pastora Pues porque El pastor Es pastor Sí es un pastorazo Pero nunca puedo Dejar de orar por él Y sabes que tú Nunca puedes dejar De orar por tu marido Y que como quieres Un varón Conforme al corazón De Dios Declarando Palabra de bendición Gracias por el esposo Que me has dado Gracias por este varón Porque por tu voluntad Estoy casada con él Señor Y él es un varón Conforme a tu corazón Mi palabra bendice Mi palabra construye No mi palabra negativa Gracias Señor Por esta varona Que me has dado Por esta mujer Hermosa No solo físicamente Sino también Una mujer amadora de ti Que te busca Que lee tu palabra Que está orando Que está alabándote Gracias No te digo Que sea así Pero lo será Porque tu boca Está hablando Bendición para ella Y tú metido con Dios Tú metida con Dios Y el Espíritu Santo Trabajando Amén Alá vale al Señor La palabra del Señor dice Perdón Si tú dices Que no podrás No podrás Pero si dices Que sí podrás Lo vas a hacer Dios abrirá Las puertas correctas Creamos Y digamos Señor Te creo Porque soy tu hija Porque soy tu hijo Amén No somos Entendamos en esta mañana Que no somos cualquier cosa Puedes haber vivido Rechazos en tu vida Tal vez desde el vientre De tu madre Ha sido rechazado Pero sabes que Dios te amó Por eso estás aquí Por eso estás en la vida En este mundo Y levante Y dile Gracias Señor Porque el Todopoderoso El gran yo soy Nos ama El gran yo soy Me ama Si apláudele Entonces no soy cualquier cosa No soy cualquier cosa Soy hija Soy hijo de Dios Que me ama Que he amada Bendecida Amén Desde que despertemos Bendigamos Las casadas A sus esposos Los varones A sus esposas Y declaren Y declaren palabra Buenos días Buenos días Ahí Gonzalito Ahí a la plaquina Decirle Esposita Buenos días Te amo Que tengas un día Lindo Maravilloso Y ahí a Petro Pietro Tú también Hijito Tendrás un día hermoso ¿Verdad? Le dirán Y ¿Qué contestará? La esposita Tú también Esposo Un día hermoso Eres una bendición Para mí ¿Qué pasa En ese momento Cuando estás declarando? El corazón Del esposo De la esposa Se alegra El corazón Del hijo Se alegra También como hijo Bendice A tus padres Este mi papá Ya no lo aguanto Esta mi mamá Bendice Tu padre Es conforme La voluntad de Dios Les estoy diciendo Que debemos Pelear La buena batalla De la fe Amén Alábele Vivamos con fe Creyendo en la palabra De Dios Entonces seremos Buenos testimonios De Dios Amén Diga Para Dios No hay nada imposible Yo no sé Qué problemas tiene No sé Cierra sus ojitos Un momento Y piense Hay algo Que por lo que Está pidiendo al Señor Hay algo Que le está pidiendo Al Señor Hay algo Que está difícil Realmente Problema serio Que la hace La hace llorar O lo hace llorar Lo hace enojarse Ay Que quiere Tirar la toalla Dígale Señor Para ti no hay nada Imposible Y te creo Si tiene usted Un problema Levante su manito Levante su manito En alto Póngase de pie Los que tienen Un problema Serio Los que tienen Problemas serios Que están pidiéndole Al Señor Levanten sus manitos Y digan Señor Yo te creo Yo te creo No estoy sola En este tiempo No estoy solo En este tiempo Tú estás conmigo Te presento Este problema Que está Tan difícil Para mí Parece imposible Aún la gente Que me rodea No cree Que saldré De él Pero yo te creo Señor Te creo Voy a dejar De hablar Palabra negativa Sobre mi vida Ese problema O esos problemas Los veo Pequeños Delante de mí Como se dice acá Michis Nada Ante tus ojos Señor Ante ti Tú eres el todopoderoso Y yo voy a ver Tu gloria Padre en el nombre De Jesús Oramos por nuestros Hermanos En el nombre de Jesús Tú conoces Sus batallas Tú conoces Cada uno A cada uno De ellos A cada uno De nosotros Los problemas Que vivimos Y en el nombre De Jesús Declaramos Que todos Esos problemas Caen por tierra Sean derribados En el nombre De Jesús Y Ahora Se levantan Los campeones Levanta tus ojos A Dios Y dile Señor Yo te creo Sé que tú Estás trabajando Que tú Estás obrando En Jeremías 32 27 Dice He aquí Yo soy Jehová Dios de toda carne Habrá algo Difícil Para mí No hay nada Difícil Para Dios Dios Señor Hacedor De lo imposible ¿Lo crees? Dile gracias Señor En el nombre de Jesús Hecho de mí Toda angustia Toda Toda tristeza Toda preocupación Y toda duda Aspira y respira Se va de mí En el nombre de Jesús Y viene sobre mí Tu paz Tu gozo La certeza De lo que Tú me has prometido Que sin Sin fe Es imposible Agredarte Yo creo Yo tengo Esa fe Y que la fe Es la certeza De lo que espero La convicción De lo que no veo todavía Pero lo espero Lo declaro Amén Te creo Señor Te creo Así Como tu pueblo Como dice Cruzaba Cruzaba el desierto Y tú los cuidaste De noche Y de día No le faltaba Tu nube Protegiéndolos En pleno sol Así tú me proteges Señor Amén Amén Ahí con tus ojitos Con tus manitos Levantada Alabas Señor Amén 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 Mira tu problema Pequeño Es más Presenta Se lo entregas Ya se lo has entregado Perdón a Dios Y ya no te acuerdes más Dile Señor Yo creo en ti Yo creo en ti Si No hay nada imposible Para Dios Lo imposible El Señor Lo hace posible Muros rodeando estoy Pensé que caería Decláralo En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En tus manos estaré Tú eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré Confiado andaré En tus manos estaré Tú siempre has sido fiel Sí Señor Sí Señor Siempre fuiste fiel Eres y lo serás Te creo Lo que estás esperando Dios te lo va a dar Lo que le has pedido Dios te lo va a dar Sé que tú Sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar Abriste el mar En el desierto Abriste el mar Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez 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 En ti confiaré, tu promesa sigue fiel Tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré Tú eres fiel En ti confiaré, tu promesa sigue fiel Tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré Tú siempre has sido fiel Gracias Señor Gracias, gracias Contigo camino seguro Y en ti tengo nuevas fuerzas Gracias papito Gracias Amén Que el Señor los bendiga Y esta palabra Es para que la retengamos Y recordemos Que somos campeones Porque somos más que vencedores Si estás caminando afuera Y te vienen con problemas Levanta tus ojos a Dios Porque de Él viene nuestro socorro Y Él te dice No tengas temor Yo estoy contigo Amén Podemos darle un aplauso al Señor Dios los bendiga Eres mi torre fuerte Mi alegría El amor que me transforma La luz que me guía Y Él te dice No tengas temor ¡Gracias!